Hablar de 46 años de servicio no es nada fácil, es como dice don Carlos Borromeo López Mendoza, estar enamorado de la institución a la que llegó en los años 70's, cuando por primera vez tuvo ese acercamiento con voluntarios de la Cruz Roja salvadoreña. Se dio la oportunidad ya por 1970, yo era repartidor de leche y mi cliente último era ese, en un lugar que se llamaba El Napito, en la carretera Los Planes de Renderos, era un restaurante. Llegó un niño de una de las comunidades a avisar que su mamá iba a tener un niño, entonces vi que el muchacho encargado del restaurante le dijo, espératele, voy a hablar y hablaron a la Cruz Roja. Cuando llegó la ambulancia, rápido, ya de curioso me fui detrás de la enfermera y le dije que se le ayudaba y me dijo, mire cómo se hace para entrar a la Cruz Roja. Ah, me dijo, ahí no les pagan, me dijo, ahí tenés que ir de voluntario. Ah, pero yo, vaya, pasó el tiempo y ya para 1974 que salió el anuncio, hágase voluntario, recibe el curso de primeros auxilios y ahí fue como me decidí a venir. Don Carlitos recuerda los regalos que la vida le ha dado con el paso de los años. Según cuenta, fue en el año de 1951 cuando luego de perder a su padre y cuando él apenas tenía 12 años, le tocó asumir compromisos laborales como vender en las calles billetes de lotería, dulces, periódicos, jalar maletas en la estación del tren y hasta lustrar zapatos. Haber ilustrado los zapatos a los artistas de esa época, porque era limpia botas. Yo me iba a un hotel, ya no existe, estaba frente al palacio, se llamaba Hotel Astoria. En ese hotel se esperaban todos los artistas de esa época y todas las habitaciones daban a la calle. Nos llevábamos a la esquina y yo le decía a Don Juancito, ¿a dónde está tal artista? La 20 o la 15, ya sabíamos nosotros y les tocábamos por el lado de la calle. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Pedro Infante, a Tintán, Marta Roth, Lon Chaney, Víctor Manuel Mendoza. Todos ellos vinieron a hacer una película aquí que se llamaba Los Piratas Negros. Y a mí me llevaban los encargados de los productores, me llevaban. Y según yo, ¿por qué iba a salir en la película? No, me llevaban porque les iba a lustrar las botas a los piratas. Don Carlitos, como muchos le llaman de cariño, también tiene marcados muchos recuerdos de su trayectoria como voluntario. Bueno, uno de los primeros fue el huracán que me tocó participar por primera vez y darme cuenta de la realidad de lo que vivía en esa gente. Posteriormente a eso fue el terremoto en Guatemala, que tuve una gran experiencia allá en Guatemala. De ahí en lo que fue el terremoto del 86, que marcó también parte de mi familia sufriera y el conflicto armado. Pero, ¿cuándo llegó a ser vocero de la Cruz Roja salvadoreña? Don Carlos Mendoza cuenta que fue un logro para él y gracias a las amistades que pudo hacer con periodistas de aquel entonces. Pero fue hasta 1991 que fue nombrado de manera oficial a tal cargo. Y como a veces los señores periodistas pendientes, mire qué es lo que ha pasado ahora, espérense, quiero ver. Y decía yo y leía a mi modo. Pero como les digo, a mí quienes me enseñaron fueron ustedes, los jóvenes. Fueron los que me orientaron cómo hacer un boletín, cómo poder dar la información. Yo, hasta en el año de 1991, que me dijeron que ya oficialmente, hasta después, que por la costumbre, ya hoy sí existe esa figura. A sus 82 años le ha tocado nuevamente tomar una decisión difícil. Y es que asegura que sus fuerzas ya no son las mismas. Pero dice que su espíritu de servicio continúa. Por lo que le preguntamos, ¿qué va a hacer ahora Don Carlos con la llegada de su retirada? Y esto fue lo que nos dijo. No dejo de ser voluntario. Me han dado la oportunidad de poder continuar como voluntario. Sin embargo, en lo que yo, en algún lugar, le puedo servir, pues voy a seguir. Dentro de los logros de Don Carlos, también destaca la formación de seccionales de diferentes puntos del país. El nombramiento de las Naciones Unidas como embajador de los voluntarios salvadoreños. Así como también el nombramiento como hijo meritísimo de El Salvador. Agregó que pronto hará la presentación de su libro, Te limpia botas a hijo meritísimo. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.